Los domingos del ayer Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Si ya se burlando te debieras Y apagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como me has hecho sufrir Vas a sufrir Y aunque me veas llorando Y aunque te veas llorando Te gritaré que no Sigue así Sigue así burlándote de mí Que un día pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como me has hecho sufrir Vas a sufrir Y aunque me veas llorando Y aunque te veas llorando Te gritaré que no Te gritaré que no Sigue, sigue así Burlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir Sigue, sigue así Burlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir Sigue, sigue así Burlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir Sigue, sigue así Burlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir En el cuerpo Y sabrás lo que es sufrir Así que lo que es sufrir Y sabrás lo que es sufrir Sigue, sigue así Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años Lejos de tu amor, tal vez por castigo de enamorarme No dijiste adiós, ninguna palabra, ningún consuelo Hoy te digo adiós, no guardo rencor porque te marchaste Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años Lejos de tu amor, tal vez por castigo de enamorarme No dijiste adiós, ninguna palabra, ningún consuelo Hoy te digo adiós, no guardo rencor porque te marchaste No voy a llorar, tú adiós, lejos ya estás de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar mi amor No voy a llorar, tú adiós, lejos ya estás de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar mi amor No voy a llorar, tú adiós, lejos ya estás de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar mi amor No voy a llorar, tú adiós, lejos ya estás de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar mi amor Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años Lejos de tu amor, tal vez por castigo de enamorarme No dijiste adiós, ninguna palabra, ningún consuelo Hoy te digo adiós, no guardo rencor porque te marchaste Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años Lejos de tu amor, tal vez por castigo de enamorarme No dijiste adiós, ninguna palabra, ningún consuelo Hoy te digo adiós, no guardo rencor porque te marchaste No voy a llorar, tú adiós, lejos ya estás de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar mi amor No voy a llorar, tú adiós, lejos ya estás de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar mi amor No voy a llorar, tú adiós, lejos ya estás de mí Pelaremos al son que nos toquen Los domingos del ayer están contigo Es muy fácil andar de pata de perra Aunque me dé mucha pena, te quiero decir morena Que estás bien buena, que estás bien buena, bien buena Que estás como para mí, como, como para mí Me tienes enfermo nena, con eso que tienes nena Estás como para mí Date la vuelta, ven a bailar, la rienda suelta a tu caderear Date la vuelta, ven a bailar, la rienda suelta a tu caderear De veras cómo me atraes con esas cosas que traes Caramba, caray, me cae Que estás como para mí, que estás bien buena, que estás bien buena, la rienda suelta a tu caderear Me pones en qué pensar Cuando te veo caminar, cuando te veo caminar Y te empiezas a menear Estás como para mí, como, como para mí Date la vuelta, ven a bailar, la rienda suelta a tu caderear Date la vuelta, ven a bailar, la rienda suelta a tu caderear Me pones en qué pensar Cuando te veo caminar Y te empiezas a menear Estás como para mí, como, como para mí Me tienes bien loco nena Y aún ni te toco nena Estás como para mí Date la vuelta, ven a bailar, la rienda suelta a tu caderear Date la vuelta, ven a bailar, la rienda suelta a tu caderear Estás como para mí, morena Rico, rico Mami, quiero que sepas que tú estás re buena Y es que no he conocido mujer más buena que tú en la vida entera Y para que lo bailes con los aldeanos Una linda de caderas, de caderas Dos lindas de caderas, de caderas Tres lindas de caderas, de caderas Tú la tienes gorda, por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres, su mujer botea Te ven en la calle y te piropea Tú le contestas o le coquetea Vamos a eliminar a la más más fea Vamos a eliminar a la más más fea Alza la mano para que te vea Date tú una vuelta que así te ves buena Enseña mamacita cómo lo menea Menea, 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 menea Te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Te pones tu tanga y te ves bien buena Pones esa mini y te ves bien buena Vas para la playa y te ves bien buena Pones el bikini y te ves bien buena Paras el tráfico porque te ves buena Hombres se matan porque te ves buena Pero una linda de caderas, de caderas Dos lindas de caderas, de caderas Tres lindas de caderas, de caderas Tú la tienes gorda, por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena, digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena A tus amigas no la correteas, son firmonas y también son feas Unas flacas como una manguera, unas gordas parecen ballenas Se montan en tu carro y te lo flaquean, pero tu mamita si te ves bien buena Vas a entrar, te digo en la historia, serás más famosa que el gran noriega Te ves buena, digo corazón que tú te ves bien buena, digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena Pareces botella de Coca-Cola, te pones tu tanga y te ves bien buena Te pones esa mini y te ves bien buena, como mi guitarra te ves bien buena Vas para Calapa y te correteas, vas para Nascala y te correteas Vas para Guacaca y te correteas, vas para Veracruz y te piropeas Miren que aprecian las cosas buenas Una linda de caderas, de caderas, dos lindas de caderas, de caderas Tres lindas de caderas, de caderas, tú la tienes gorda por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena, digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena Digo corazón que tú te ves bien buena, digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Digo corazón que tú te ves bien buena Los domingos del ayer ¡Epa! 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 Ya di, mi niña bonita, te gusta la cumbia Mi niña bonita, porque es sabrosita Mueve tu pollera, porque es sabrosita Mueve tu pollera, mi niña bonita Mueva, hueva, hueva Chadi, mi niña bonita, te gusta la cumbia Mi niña bonita, porque es sabrosita Mueve tu pollera, porque es sabrosita Mueve tu pollera, mi niña bonita Esto es para ti, ya di Mueve tu pollera, mi niña bonita, porque es sabrosita Mueva, hueva, hueva Mueva, hueva, hueva Chadi, mi niña bonita, te gusta la cumbia Mi niña bonita, porque es sabrosita Mueve tu pollera, porque es sabrosita Mueve tu pollera, mi niña bonita Gózalo, gózalo, con mi amigo yo Soy, soy, soycito Soy, soy, soycito Mueve tu pollera, mi niña bonita, porque es sabrosita Mueve tu pollera, mi niña bonita, porque es sabrosita Mueve tu pollera, mi niña bonita, porque es sabrosita Mueva, hueva, hueva Que yo vengo cansado del baile, traigo mis zapatos, he hecho una colilla Que yo he venido todita la noche gozando y bailando con mis apurritas Que yo vengo cansado del baile, traigo mis zapatos, he hecho una colilla Que yo he venido todita la noche gozando y bailando con mis apurritas Esa gordita se ha pegado a mi desde que la vi, esa gordita en la noche de frío calor me da a mi Esa gordita se ha pegado a mi desde que la vi, esa gordita en la noche de frío calor me da a mi Bájate gordita no bailes en mis zapatos, hoy no tengo frío no me vayas a asfixiar Por favor mi vida deja de comer un rato, mira que te vas a reventar ¿Qué acción gorda? ¿Qué quieres? ¿Flock? ¿Te deseas la huichona? ¿Y pomito Gerber? Bájate gordita no bailes en mis zapatos, hoy no tengo frío no me vayas a asfixiar Por favor mi vida deja de comer un rato, mira que te vas a reventar ¡Gorda! 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 Bájate gordita no bailes en mis zapatos, hoy no tengo frío no me vayas a asfixiar Por favor mi vida deja de comer un rato, mira que te vas a reventar Bájate gordita no bailes en mis zapatos, hoy no tengo frío no me vayas a asfixiar Por favor mi vida deja de comer un rato, mira que te vas a reventar Bájate gordita no bailes en mis zapatos, hoy no tengo frío no me vayas a asfixiar Por favor mi vida deja de comer un rato, mira que te vas a reventar ¡Gorda! 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 Un rato ¡Gorda! Otro rato ¡Gorda! 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 Accionamos el alto mando de la radio noventa y siete siete La máquina es la ley Ya no como, ya no duermo más Es muy grande mi pasión por ti Ya no como, ya no duermo más Es muy grande mi pasión por ti Solo sueño con tenerte aquí Y a todo te diré que sí Solo quiero complacerte a ti Y a todo te diré que sí Y será, 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 será Lo que quieras tú de mí, será Solo vivo por mirarte a ti Solo quiero complacerte a ti Y será, 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 será Mi destino para ti será Como sombra te acompañará Mi felicidad Ya no como, ya no duermo más Es muy grande mi pasión por ti Ya no como, ya no duermo más Es muy grande mi pasión por ti Solo sueño con tenerte aquí Y a todo te diré que sí Solo quiero complacerte a ti Y a todo te diré que sí Y será, 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 será Lo que quieras tú de mí, será Solo vivo por mirarte a ti Solo quiero complacerte a ti Y será, 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 será Mi destino para ti será Como sombra te acompañará Mi felicidad Mi felicidad Y será, 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 será Lo que quieras tú de mí, será Como sombra te acompañará Mi felicidad Música 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 siete siete punto com, nos monitoreas en cualquier parte del mundo. Por encima de la ley, nadie. La máquina noventa y siete siete, estación emblema de Grupo Avan Radio, reinventando la radio. Cuquita vende coquito, coco, coco, que rico. Cuquita vende coquito, coco, coco, sabroso, rico. Cuquita vende coquito, coco, coco, que rico. Cuquita vende coquito, coco, coco, sabroso, y yo le suplico así. Cuquita dame coquito, cuquita dame coquito, cuquita dame coquito. Cuquita, dame coquito. Cuquita cuando me besas, coco, coco, que rico. Cuquita porque me alojo, coco, 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 sabroso Cuquita cuando me besas Coco, 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 que rico Cuquita porque me aloco Coco, 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 sabroso Y yo le suplico así Cuquita, dame coco, cuquita, dame coco Cuquita, dame coco, cuquita, dame coco ¡Vámonos! Cuquita, dame coco, cuquita, dame coco ¡Hola, cabello! Quita, dame coco, quita, dame coco ¡Vámonos! Cuquita, dame coco, quita, dame coco Quita, dame coco delivering COCO Quita, dame coco Quita, dame coco Coco, coco, coco Echale, 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 echéle Eso Estábamos en la playa Me besaba y la besaba Nos vendimos en la arena Y la arena nos quemaba Y la arena nos quemaba Y la arena nos quemaba Estábamos en la playa Me besaba y la besaba Y ya con el gran osito Nos metimos en el agua Nos metimos en el agua Nos metimos en el agua En la playa El agua se revolvía El agua se revolvía El agua se revolvía En la playa El agua se revolvía El agua se revolvía El agua se revolvía ¡Alegría, alegría, compadre! ¡Vámonos con la segundita! ¡Alegría, alegría, compadre! Esos manchados de arena Agua clara y transparente Pasiones que se encadenan Pero yo llevo en mi mente Pero yo llevo en mi mente Pero yo llevo en mi mente En la playa El agua se revolvía El agua se revolvía El agua se revolvía En la playa El agua se revolvía El agua se revolvía El agua se revolvía ¡Alegría, alegría, compadre! ¡Bandón! ¡Alegría, alegría, compadre! ¡Alegría, alegría, compadre! XHOT Nombre clave La máquina Radiofrecuencia Noventa y siete siete Objetivo Ser y seguir siendo La ley Base operativa Plaza Cristal Local veinticinco y veintiséis Código de área Noventa y uno ciento ochenta Línea de operaciones Ochenta y uno cuarenta Noventa y siete siete En triple W punto Máquina noventa y siete siete Punto com Nos monitoreas en cualquier Parte del mundo Por encima de la ley Nadie La máquina noventa y siete siete Estación emblema de Grupo Avan Radio Reinventando la radio Saborcito Saborcito Mi gallina siempre está cacaraqueando Con el huevo y el agua está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Con el huevo y el agua está cacaraqueando Suena lejos con el huevo y el agua está cacaraqueando Suena lejos con el lupito Mi gallina siempre está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Pon el huevo y el agua está cacaraqueando Que se oiga hasta el gallinero primo La máquina noventa y siete 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 als tres Múnico Uniberando Uniberando Chiché Ando bien malo Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No madrasa ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No madrasa ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te hice un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu poito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre he sido comelón Yo te me pones tus moños mi gordito No, muchas gracias pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faja el cinturón Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi amorcito Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Con mi colesterol en 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te hice un chucharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chucharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre he sido comelón Yo te me pones tu moño, mi gordito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faga el cinturón Popular entre la tropa Hay de las piezas del pollo Yo cualquier pieza me gusta A mí me encantan las piernas Si tú quieres, si tú quieres Papas, muchas papas Pollito con papas Pollito con papas Pollito con papas Pollito con papas Papas Pollito con papas Mi novia sabe que a mí Ay, no puede ser A mí me encanta el pollito Ella prepara la cena Y si tú quieres, si tú quieres Papas, muchas papas Pollito con 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 papas Y otra vez Pollito con papas Pollito con papas Papas Hoy voy a dar el cambiazo Tiro el bagazo Y me pongo guapo Voy a vencer a la moda Y con otra roja Me doy un taco Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Para que aprenda la canalla Ella me dejó por nada Por ese tipo Pansón y toscó Y hoy dicen que está acabada Que si la veo No la conozco Para que sufra la canalla Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda 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 la canalla ¡Gracias! Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Ahora en tu radio Los domingos son de ley ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! Pásame corriente nena Me quiero electrocutar Cárgame los transistores Que mi bulbo no da más Pásame corriente nena Se me paró el medidor Húndeme cable por cable, pa' que arranque mi motor Yo estoy como un loco, me siento un robot Mi mente no arranca, solo por tu amor Por ti yo me siento, un transformador Y mis electrones, no tienen presión Pásame corriente nena, me quiero electrocutar Cárgame los transistores, que mi bulbo no da más Pásame corriente nena, se me paró el medidor Húndeme cable por cable, pa' que arranque mi motor Pásame corriente nena, me quiero electrocutar Me quiero electrocutar, cárgame los transistores, que mi bulbo no da más Pásame corriente nena, se me paró el medidor Húndeme cable por cable, pa' que arranque mi motor Soy el electroactivo, cuando te veo Y un cortocircuito, me para el motor Por eso te pido, un poco de amor Pásame corriente nena, me quiero electrocutar Cárgame los transistores, que mi bulbo no da más Pásame corriente nena, se me paró el medidor Húndeme cable por cable, pa' que arranque mi motor Que se quema, que se quema Que se quema, que se quema La negrita no quiere bailar pegao La negrita no quiere bailar pegao La negrita no quiere bailar pega, ¿por qué no quiere la negrita? Porque se excita, porque se excita Porque se excita, ¿cómo que se excita? Porque se excita, la negrita Por eso no quiere bailar pega ¿Qué vamos a hacer esta noche, niñita? ¡Chistachitas! La güerita no quiere bailar pegado ¿Por qué no quiere la güerita? ¿Por qué no quiere la güerita? Porque se excita, porque se excita ¿Por qué se excita? ¿Cómo que se excita? Porque se excita, porque se excita ¿Por qué se excita la güerita? Por eso no quiere bailar pegado 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 La gordita no quiere bailar pegado ¿Por qué no quiere la gordita? ¿Por qué no quiere la gordita? ¿Por qué se excita? ¿Por qué se excita? ¿Por qué se excita? ¿Cómo que se excita? ¿Por qué se excita? ¿Por qué se excita? ¿Por qué se excita la gordita? Por eso no quiere bailar pegado 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 Por eso no quiere bailar pegao Que se quema, que se quema Que se quema, que se quema Que se quema, que se quema Que se quema, que se quema